ahí viene por la derecha Jonathan Lama, bien la metió, que chuzo, la pelota queda para el Quincal y cae, queda el esférico ahí golpea, bien espectacular golazo, espectacular, gol, 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 super gol, gol del deportivo, Cali, 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 CaliGali, Cali, Cali. Espectacular, Morel, que chilena te mandaste, argentino, que bonazzo, Morel. La metieron y de chilena se fue al fondo de la red. Exactamente A los 39 minutos De la primera parte No Nelson Ramos No llores que ahí no podías hacer nada El marcador en Cali Deportivo Cali 3 América 1 Y ese fue Un chipichipi chipigol de chipichate Chipichate encantador Para los que amamos el fútbol Esto es un golazo espectacular Rafael Que jugada inicial de Jonathan Álvarez Se la puso a calle por el cajón Que centro de calle Y como paró la pelota Morel dentro del área Él fabricó la chilena Y de chilena Mete un golazo espectacular ¡Gracias! 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 Gracias.